La palabra es la diputada Vanessa Mazzetani. Gracias, señor Presidente. Bueno, hoy estamos aquí luego de dos semanas de grandes esfuerzos para que hoy este proyecto obtenga media sanción, porque queremos dar un mensaje claro y enfrentar con suma responsabilidad y eficacia al delito, a los violentos y a los dirigentes corruptos del fútbol argentino. La violencia en el fútbol es una deuda vieja que tiene este Congreso y lo único que se ha logrado con la omisión de este Congreso es que las familias se hayan alejado de los espectáculos futbolísticos y de la participación en los clubes. El fútbol argentino es parte de nuestra idiosincrasia, un lugar donde debe primar el esparcimiento, el disfrute, la participación de la comunidad, la familia, pero en Argentina la cantidad de muertos relacionados con los espectáculos futbolísticos es la mayor a nivel mundial. Y esto no es casualidad. En Argentina, en los cargos más altos dirigenciales, se fomenta la violencia dentro del fútbol argentino. Somos conscientes que este proyecto es solo una herramienta y de hecho será perfectible por la propia dinámica delictual, pero creemos que hoy se está dando un gran paso para intentar resolver este problema que en verdad es muy complejo. sin poder asegurar de antemano que este sea un paso suficiente, eficaz y definitivo para erradicar los conflictos estructurales que tiene el fútbol argentino. Pero también creemos que este Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Es por ello que hemos planteado numerosos cambios al proyecto original que con muy buena voluntad la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal los han aceptado, como el accionar de grupo y el portador de armas que consideramos que deben tener prisión efectiva, agregar una figura especial de enriquecimiento ilícito, entre otros, y otros tantos que vamos a incorporar en la discusión en particular. Señor Presidente, venimos de largas décadas de complicidades en donde se promueve la violencia, la corrupción sobre los valores que deben primar en esta sociedad y en los hinchas y en el deporte en general. Desde el Frente Renovador vamos a acompañar el proyecto porque en definitiva creemos que ganar un partido o una competencia nunca puede ser más importante que el respeto al hincha, el compañerismo, la solidaridad, pero sobre todo debemos dar el ejemplo con los jóvenes y niños que nos están mirando. Seamos capaces de evitar que unos pocos ganen en esta lucha. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.